Ante las críticas por lanzar la convocatoria para la Guardia Nacional sin que esta haya sido avalada por el Congreso, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que están avanzando los trabajos porque no quiere perder el tiempo. Consideró que las condiciones de inseguridad en el país ameritan estas acciones. A prueba la Comisión Permanente del Congreso, la creación de una comisión especial que tendrá como objetivo conocer y dar seguimiento a las investigaciones del accidente aéreo donde perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle. La nueva mayoría demócrata que controla la Cámara de Representantes aprobó una ley que terminaría el cierre del gobierno en Estados Unidos, pero sin respaldar los más de 5 mil millones de dólares que solicita Donald Trump para construir el muro fronterizo. Chucky con Che de Chelsea, el cuadro inglés buscaría ganarle al Nápoles la carrera por el mexicano. Además, inicia el clausura 2019. Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Salvador García Soto. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en la primera emisión de La Ciudad y el Mundo. Soy Carla Pulido y estamos en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Hoy es viernes 4 de enero del 2019 y estas son las noticias. Revela el presidente Andrés Manuel López Obrador que en diciembre pasado se cometieron en el país 1.786 homicidios dolosos. Expuso que en promedio se cometen alrededor de 2.000 homicidios al mes. Perdón, ¿dónde queda la honestidad? ¿Por qué vamos a dejar pasar algo que no obedece a la realidad? Entonces, vamos a estar informando mes con mes con datos oficiales para aclarar este asunto. Y ante las críticas por lanzar la convocatoria por la Guardia Nacional sin que esta haya sido avalada por el Congreso, el Ejecutivo Federal dijo que están avanzando los trabajos porque no quieren perder tiempo. Considero que las condiciones de inseguridad en el país ameritan estas acciones. En tanto, convoca la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a un periodo extraordinario de sesiones los días 16 y 17 de enero próximos. 33 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones. Por mayoría calificada. Ha aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se convoca al Honorable Congreso de la Unión a un periodo extraordinario de sesiones. Bueno, y antes de que se aprobara este periodo extraordinario, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, pues ya anunciaba un plazo de 60 días para crear la Guardia Nacional, su respectiva ley orgánica y el ordenamiento legal que regula el uso de la fuerza pública. La Guardia no podrá entrar en funciones hasta que se tenga la ley orgánica de la misma. Nos pondremos un plazo de 60 días para aprobarla. Lo mismo que una ley para regular el uso de la fuerza que no existe en el país. Es la primera vez que se va a hacer una ley de este tipo. Y aprueba la Comisión Permanente del Congreso la creación de una comisión especial que tendrá como objetivo conocer y dar seguimiento a las investigaciones del accidente aéreo donde perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle. A la iniciativa que desde el primer momento ha tenido el presidente de la República y que va en una dirección correcta, debe sumarse esta porque ambas son complementarias. El esfuerzo que haga el Ejecutivo o desde ahí que se haga, debe perfectamente ser complementado con lo que hoy aquí se está proponiendo. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que especialistas de Estados Unidos, Canadá e Italia participan ya en la investigación sobre la caída de este helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla y su esposo el senador Rafael Moreno Valle. Detalló el proceso de análisis sin dar aún los primeros resultados con el argumento de no generar especulaciones. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este viernes dará a conocer su declaración patrimonial. Adjirtió que el funcionario federal que no lo haga no pueda trabajar en su gobierno. El mandatario se dijo cansado de que México se ha visto en el extranjero como un país corrupto. Yo mañana precisamente voy a dar a conocer mis bienes y todos los servidores públicos tienen que dar a conocer sus bienes y transparentarlos. El que no dé a conocer sus bienes alegando que la ley no se lo exige, no va a poder desempeñarse en este gobierno. Transparencia es transparencia. De ahí mismo en esta conferencia, tras expresar su beneplácito por la elección del presidente de la Corte, Arturo Saldívar, el Ejecutivo Federal ratificó su respeto a la autonomía del Poder Judicial. Además, felicitó a los ministros por elegir de manera libre y democrática a su presidente. En Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó el plan 2018-2024 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Afirmó que la salud y la seguridad son los grandes retos y desafíos de la actual administración federal. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espri, informó que ya están suspendidas las obras del nuevo Aeropuerto Internacional de México y los contratos en proceso de cancelación. El funcionario federal informó que no hubo necesidad de esperar hasta el 4 de febrero para concluir con este proceso. En Jalisco, un avión que transportaba a 151 pasajeros registró un incendio en el tren de aterrizaje previo a su arribo en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Afortunadamente, ninguna persona resultó lesionada. En Oaxaca, autoridades, amigos y familiares asistieron al funeral de Alejandro Aparicio Santiago, alcalde de Tlaxiaco, asesinado a balazos el pasado martes a unas horas de haber tomado posesión. Confirman que el hombre detenido por el asesinato del alcalde fue policía municipal de una ciudad del norte de nuestro país, aunque no se mencionó cuál era. Y continúa la violencia. Ahí mismo en Oaxaca fue asesinado el dirigente de Morena en la costa del estado, Cuperto Porcayo Sánchez, y exdirector de Desarrollo Agropecuario en la villa de Tutepec. En el Estado de México, el fiscal de la entidad, Alejandro Gómez, dio a conocer la captura de marciano presunto asesino de Camila, de nueve años, en Valle de Chalco. Agradeció la colaboración del activista Frida Guerrera, quien también apoyó en el caso de Lupita, otra menor hallada muerta en el bordo de Xochitlaca, en marzo de 2017. Miren, aquí en la Ciudad de México, cámaras de videovigilancia de la alcaldía de Cuauhtémoc captaron el homicidio de Melisa Mejía, acusada de estar involucrada en el asesinato de Ingrid Allison, la menor de 14 años que apareció muerta dentro de una maleta en las inmediaciones de Tate Lóico. Y después de que se anunciara en redes sociales un incremento en las multas de tránsito, la jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, informó que dio a conocer que esta información es totalmente falsa. Es falso, absolutamente falso, lo que se estuvo circulando ayer, sobre todo por WhatsApp, del incremento en las multas. Por el momento se mantienen exactamente igual que el año pasado. Y en el momento que venga todo el cambio en el reglamento de tránsito para fotosínicas y todo esto, ya se verá si hay algún ajuste, pero en todo caso el ajuste es a la baja, no va a ser a la... Y uno de los testigos principales en el juicio contra Joaquín, el Chapo Guzmán, Vicente Zambada, alias El Vicentillo, narró como su padre, el Chapo, le explicó su fuga de la cárcel en el 2001, escondido en un carrito de lavandería, al tiempo que negó la corrupción al más alto nivel. Y la mayoría demócrata que controla la Cámara de Representantes allá en Estados Unidos aprobó una ley que terminará el cierre del gobierno, pero sin respaldar los más de 5 mil millones de dólares que solicita Donald Trump para construir el muro fronterizo. Para que este proyecto de ley entre en vigor se necesitaría el apoyo del Senado y la firma del presidente algo imposible, pues Trump prometió vetar cualquier proyecto que no contemple recursos para su muro, para esta vaya fronteriza que tanto desea el mandatario estadounidense. Se espera que este viernes los líderes demócratas y republicanos del Congreso acudan a la Casa Blanca a una reunión con Trump donde abordarían la eventual reapertura del gobierno federal, cerrado desde el pasado 22 de diciembre. Y también en Estados Unidos al menos seis personas murieron y ocho más resultaron heridas después de un choque entre cuatro vehículos, esto en la Florida. En Rusia por lo menos 39 cuerpos han sido recuperados de los escombros de un edificio de departamentos que se derrumbó parcialmente esta semana después de una aparente explosión de gas. 6 con 2 es momento de ir a la información deportiva que nos tienes preparado esta mañana. Oscar, buenos días. Buenos días, Carla. Alejandro, amigos de la ciudad y el mundo, hoy un gran día para ganar. Irving Lozano con Che, no de Chucky, de Chelsea. El equipo inglés consideraría pagar hasta 45 millones de dólares por el mexicano. Esto de acuerdo con la información del diario The Sun. Sin embargo, también hay una información de la Gaceta de los Sport en Italia que el Nápoles también entraría a la puja por el mexicano. Está abierto el mercado invernal y veremos si se concretan cualquiera de estas propuestas que podría tener el Chucky Lozano. Le platico también que la Federación Mexicana de Fútbol hizo oficial los primeros partidos de la Selección Nacional para este 2019. Ya se lo habíamos adelantado en este espacio. No hay cambios ni en fechas ni en rivales. Se confirmó que el 22 de marzo se enfrentará a Chile y el 26 a la Selección Paraguaya que dirige a Juan Carlos Osorio. Los primeros partidos de Gerardo Tata Martino como ya entrenador de la Selección Nacional que será presentado la próxima semana. Le platico también que inicia el día de hoy el clausura 2019 así rapidito. Pero bueno, el campeón, el campeón todavía de vacaciones en la América contra Necaxa. Un partido aplazado. Pidieron para ello obviamente oportunidad del equipo de América. Empezó inclusive ayer apenas sus entrenamientos en lo que regresaban sus jugadores. Digo, se entiende, obviamente juegan la final. Pero bueno, del otro lado está Cruz Azul que fue el otro finalista que inicia el día de hoy a las 9 de la noche contra el equipo de Puebla visitando al equipo poblano. Tenemos que destacar que bueno, jugadores como Mauro Bocelli y Thiago Volpi son las principales ausencias de la liga. Se fueron al fútbol de Brasil, pero a cambio llegaron Maxi Mesa y Yoshimar Yotun a Monterrey y a Cruz Azul. Por cierto, Monterrey es ahora el equipo más caro, seguido de Tigres, América y La Máquina. Inicia la jornada a partir de las 7 de la noche. Veo hasta en estas imágenes, en esta información, Floyd Mayweather Jr. que ganó una pelea de exhibición en Japón el 31 de diciembre. Bueno, presumió donde guardó los 88 millones de dólares que ganó. No, 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 olvídese usted que debajo del colchón. Luego de preguntarle a sus fans en este video si querían el Mercedes, pues optó por este Rolls Royce, ¿verdad? Más o menos como el que trae el señor Alejandro Alfaro los domingos para ir por la barbacoa. Pero ahí está, pone el análamas. Ahí pone la billetiza, la dice el señor Mayweather. Yo no necesito bancos ni nada y ahí llevo mi dinero. Pero en la NFL, Tom Brady no pasa de moda. Fue el jersey más vendido de la NFL en el 2018. Ahí está seguido de Khalil Mack, este jugador de los Osos de Chicago que pasó de redes a Chicago. Luego el mariscal de campo Patrick Mahomes, seguido del novato Saquon Barkley. También el novato Baker Mayfield. Dak Presco de los Vaqueros de Dallas. También Ezequiel Elliott. Drew Brees, Carson Wentz. Y también, por supuesto, ahí Juju Smith-Schuster. Y finalmente yo me despido con esta imagen. Vea usted, primer viernes del año. Fije bien sus metas y que no se las ganen como este morrito. Pues ahí la señorita estaba ya muy confiando en que se iba a llevar la pelota ahí en el béisbol. Sin embargo, aparece en la mano y dice, presta, con permisito. Y ahí nos vemos, compañeros, los deportes. Sin lugar a duda, amaneció despertillo el chamaco. Y esperemos que obviamente, seguramente debe tener ahí alguna colección, ¿no? Así es. Muchas gracias, Oscar. Más adelante regresamos contigo. Buenos días. Y hasta aquí este resumen informativo de la ciudad y el mundo. Hoy viernes 4 de enero de 2019. Y saludo con mucho gusto a mi compañero Alejandro Alfaro. ¿Y qué le vas a pedir a los Reyes Magos? Híjole, muy buenos días, Carla. Pues todavía no tengo bien seleccionados mis tres regalitos. Espero que solo sean tres. Y no como el señor Oscar Mota, que siempre, bueno, nos pide mil cosas, ¿no? Y recuerda que... Yo solamente espero con que me traiga un videojuego. Es lo único que pido. Bueno, uno más a su lista de deseos. Sí, uno más a su lista de playeras, chamarras, sombreros. Sueltes de todo. Y recuerde que todos los detalles los puede seguir en Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Y también nos puede ver vía streaming en www.ciudadtv.gob.mx. Vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con más aquí a la Ciudad y el Mundo.